Música Hola amigos de Propulsión, estamos con... Eduardo Lemus Y dime Eduardo, ¿de dónde eres? Soy de la Ciudad de México, pero radico en León, Guanajuato Y vengo aquí a representar a la Universidad de la Salle Bajío Muy bien, y dime tú, ¿qué participación tuviste en tu equipo? De hecho acabo de salir de la carrera del coche que va en primer lugar hasta ahorita Y esperemos que siga en ese lugar para obtener una buena posición en esta carrera ¿Tú es lo que me quisiste, tú eres piloto de tu equipo? Sí, yo era piloto y está algo pesada la pista, está fuerte pero muy divertida Y dime, ¿en qué pruebas se te hizo más difícil? ¿En qué prueba? Yo creo que Rock Crawling era una prueba fuerte Lo bueno que sí, lo pasaron en uno de nuestros carros, manualidad también era fuerte Y yo creo que de esas eran las que eran más pesadas Pues muchas felicidades por su primer lugar y ojalá se lo lleven Ok, muchas gracias Hola amigos de Propulsión, estamos con una de nuestras pequeñas invitadas ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía, y dime Sofí, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera? Mmm, como este, se volteaban y lo sacaban rápido Sí, y dime, ¿no te gustaría conducir uno de esos? Sí ¿Y qué crees de la seguridad? Mmm, porque es muy importante, porque si no te fracturas y ya Bueno, esperamos verte más seguido, ¿eh? Aquí en las carreras Hola amigos de Propulsión, estamos con... Ángel Eduardo Liz Pastelín Y dime Ángel, ¿de dónde vienen? De la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes Muy bien, y dime, ¿cuál es tu participación en tu grupo? Pues soy capitán en manufactura y me encargo de realizar las piezas necesarias Muy bien, ¿y cómo les ha ido en la carrera? Pues hasta aquí llegamos nosotros, se nos tronaron los ejes Y pues dimos lo mejor de nosotros hasta el final Muy bien, ¿y cómo es el compañerismo en tu equipo? Pues como se dice, somos una sola célula y tenemos que estar unidos hasta el final, pase lo que pase Me parece muy bien, y dime a ti, ¿cómo te ha parecido la carrera? Bien, chida ¿Sí? ¿Te está gustando? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? Manejar un auto de estos ¿Sí quieres manejar uno o ya lo manejaste? Nunca Nunca, pues entonces tienes que aprender a manejarlo Ya sé manejar Bueno, te agradecemos por la entrevista De nada Hola amigos de Propulsión, estamos con... Alejandro José Antonio Y díganme, ¿de qué escuela vienen? De la UAM ¿Y qué función tuviste en el equipo? Bueno, estuve realizando algo, bueno, más que nada manufactura Este, frenos Eh, ajustando, bueno, los ajustes del coche para que pasara a Texpec ¿Y tú? Eh, estuve ayudando en la caja y en, bueno, el sistema electrónico que tiene el carro y suspensión Y díganme, ¿en qué lugar quedaron? Este quedó en 15 Y el otro quedó, me parece que en el 20 Bueno, los felicitamos por su trabajo a todo el equipo y pues el siguiente año a mejorar esa posición Claro Gracias Hola amigos de Propulsión, nos encontramos con el ingeniero Carlos García, servidor Muchas gracias ¿Y cuál le pareció la carrera? Sensacional, fue un gran esfuerzo Quiero que sepan que en esta ocasión, después de 15 años Se tomó la decisión de diseñar una pista con mucho más retos Es la pista más complicada, técnicamente hablando, que hemos tenido en los 15, 16 años ya ¿Y qué es lo que se tomó en cuenta para elaborar esta pista? Bueno, crear un verdadero reto en comparación de las anteriores para el diseño de los vehículos Como tú sabes, son vehículos fuera del camino que trabajan al máximo las suspensiones, ¿no? Los recorridos de suspensión, la potencia del motor que está limitada, frenado, tracción en subidas Y la pista demostró ser la más complicada que habían tenido jamás Los carros constantemente tenían que ser ayudados Fue una competencia muy emocionante, muy difícil Y afortunadamente con saldo blanco en los vehículos, todo muy bien ¿Y el esfuerzo de los estudiantes? Los estudiantes, como siempre, sumamente animosos Tienen meses trabajando en estos proyectos Es muy refrescante, muy motivante verlos trabajar durante tanto tiempo Y los últimos tres días que es el cierre, la parte teórica, la parte de las pruebas y la carrera final Tú te das cuenta cómo entregan hasta la última gota que traen, ¿no? Y como podrán haber visto, llegan hechos unas sopas, ¿no? De lodo, de tierra Y no sé cuántos gramos de lodo comen durante la competencia Pero de que bajan unos dos o tres kilos yo creo que sí ¿Y qué recomendaciones le podría dar para los siguientes años? Bueno, seguirse superando La idea es que cada año sea más competitiva la carrera Que se preparen con más tiempo Que hagan mayor esfuerzo en el diseño, en la preparación del vehículo Como pudimos ver, en las primeras diez vueltas ya había cerca de ocho carros fuera Que algunos regresaron y algunos ya no pudieron regresar Todo eso se puede prever en la mesa de diseño y en el taller, en la preparación del vehículo Pues le agradezco por su tiempo y por sus palabras Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades Gracias Salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.